Hola a todos, mi nombre es YulberPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir 10 juegos de fútbol buenísimos que me encontré en la Play Store. Primero que nada, quiero agradecer a mis compitas que llegan temprano y dejan su poderosísimo like y que además se toman el tiempo de comentar. Así es gente, vamos a comenzar con los saluditos. Daniel Vázquez Fuentes El Jesus 44IJJR Héctor González Benji Ponzo Jorge Guellar Y Brian Tese No fueron los únicos que comentaron pero fueron los más rápidos. Si tú quieres un saludito pues llega temprano y comenta. Agradezco mucho su apoyo cracks. Recuerden que todos los juegos mostrados en los videos los van a poder encontrar en mi sitio web www.yulberpro.com Dense una vuelta y revisen todos los juegos que tengo disponibles. Sin más spam a lo que venimos. Si tú vienes buscando juegos de fútbol para Android debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1 Captain T. Tsubasa Captain T. Tsubasa es un videojuego para Android basado en un conocido cómic del mismo nombre. En el que vamos a dirigir a un equipo de prestamistas compuesto por personajes icónicos como Osora T. Tsubasa, Oliver Atom entre otros. La característica principal de este juego es que cuenta con un sistema de juego en pausa. En el que debemos determinar qué acción vamos a realizar cada vez que nuestro oponente entre en nuestra área o entre en la zona. Cada acción tendrá un consumo energético específico. Además cada tipo de jugador tendrá pros y contras ante dos perfiles de personajes establecidos. Número 2 FIFA Fútbol FIFA Soccer, también conocido como FIFA Móvil o FIFA Fútbol, es la versión clásica del FIFA de la temporada 18-19. Que trae una nueva experiencia diseñada para aprovechar al máximo la experiencia móvil. Esta versión proporciona un nuevo sistema de juego que puedes comprender siguiendo un tutorial inicial que cubre todos los aspectos que son nuevos. A pesar del nuevo sistema de FIFA móvil todavía se ofrece mucho contenido nuevo. Lo que te permite disfrutar de horas de partidas de fútbol de alta calidad solo o con otros usuarios. Uno de los aspectos de este fútbol de FIFA a destacar es que combina un modo de ataque en el que puedes ir turnando contra otros usuarios de todo el mundo. A pesar de sus 30 ligas y el modo cooperativo la posibilidad está dentro de ello. Esta nueva versión es poderosa, con estos nuevos modelos podrás disfrutar de FIFA como nunca antes. Número 3 World Football Champs World Football Champs es un partido de fútbol y tendremos que intentar guiar a nuestro equipo a la gloria. Partido tras partido, la duración del juego también es muy corta porque solo necesitamos controlar a nuestros jugadores en juegos clave. Un aspecto muy interesante de este juego es que aunque el juego no viene con licencia por defecto, podemos descargar todas las plantillas reales directamente desde el propio juego. Este es un pequeño archivo de descarga de solo 20 megabytes que nos va a permitir jugar con todos los equipos y jugadores reales de varias ligas alrededor del mundo. Número 4 Mini Football En Mini Football participaremos en emocionantes competiciones en este deporte para vivir emocionantes enfrentamientos a través de un sistema de juego simple. Solo debemos preocuparnos por los méritos cuidadosamente diseñados para acercarnos a los goles del competidor y obviamente marcar goles. Otro aspecto interesante que encontramos en Mini Football es que podemos personalizar intuitivamente a nuestro equipo, desde el nombre del club hasta el paquete de equipamiento. Todo en este título se puede modificar para brindar una experiencia más realista. Además, siempre podemos dedicar nuestro presupuesto a nuevos jugadores, para formar parte de ellos con otras 11 personas cada vez más competitivas. Número 5 Dream League Soccer 2021 En Dream League Soccer debemos llevar a nuestro equipo a la gloria, partiendo de la categoría inferior de la liga ficticia. Al comienzo del juego tendremos que elegir un nombre para nuestro equipo, diseñar su equipo y elegir un capitán. Tras completar esos primeros pasos, iniciaremos la liga con una serie de equipos en nivel medio a través de los cuales deberemos esforzarnos para ganar y conseguir más victorias. Número 6 Perfect Kick 2 En este juego puedes competir con otros jugadores de todo el mundo para anotar tiros libres. Primero que nada, un jugador va a disparar y el otro va a intentar parar esos balones y luego los roles van a cambiar. Quien pueda marcar un gol puede ganar el juego. Uno de los aspectos más recientes de este juego son los múltiples potenciadores que podemos utilizar en el juego. Podemos asignar una gran cantidad de hilos al lanzador, usar obstáculos cuando estamos en un estado pegajoso, dificultar que nuestros competidores vean y mucho más. Estas funciones de aumento de potencia son limitadas, por lo que debemos utilizarlas con cuidado. Número 7 Fútbol Extremo Extremo Fútbol Extremo es un juego de fútbol callejero en el que dos equipos mixtos, cada uno con tres jugadores, podrán enfrentarse en un emocionante partido de tres minutos. La regla sigue siendo la misma. Cuando el cronómetro llegue a cero, el equipo con mayor puntuación en el marcador va a ganar. Los equipos de fútbol extremo son siempre de tres a tres, pero solo controlaremos a uno de los jugadores. En otras palabras, no tenemos que cambiar de jugador en ningún momento, pero podemos presionar un botón para pedirle a uno de nuestros compañeros que nos pase el balón si estamos en buena forma. Por tanto, tendremos que aprender a trabajar en equipo. Número 8 Fútbol Fred Fútbol Fred es un juego de fútbol en tres dimensiones. Solo podemos jugar con un dedo. Además, podemos crear nuestro propio equipo, nombrarlo como queramos, diseñar su funda protectora y elegir el color del kit. Eso sí, cuando empecemos el juego tendremos un equipo de jugadores de bajo nivel. Ahora, cuando ganamos partidos y ascendemos a la liga, todavía podemos fichar a muchos jugadores conocidos. Pero por supuesto, para evitar problemas de licencias, la mayoría de los jugadores usan pseudónimos, como Benzimi, Ronaldini o Missy. Número 9 Soccer Star 2020 Football Cards Liga Mexicana En este juego de fútbol vamos a controlar a un club modesto manteniendo su categoría moderada. A través del área visual 3D, seremos partícipes de muchos juegos de cada partido y gestionaremos otros aspectos fuera del estadio. Una de las características de este juego es que aquí no tenemos un control convencional sobre el título de este tipo de juegos. Esta vez solo tenemos que trazar una línea que marque cada lanzamiento o pista de paso. Por eso debemos ser muy precisos si queremos que nuestros jugadores utilicen el balón cada vez que lo reciban. Número 10 Head Football La Liga Head Football La Liga es un juego de fútbol muy peculiar. En este juego solo jugarán un partido en lugar de 11. Podemos elegir a los jugadores que queremos que representen al equipo. Y ese será el único jugador que vamos a controlar. Los jugadores podrán utilizar 3 botones. El botón de salto, uno para disparar con la cabeza y otro de golpear la pelota. También podemos golpear al oponente, también hay uno que puede hacer algo especial para que podamos hacer un super disparo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. Facebook e Instagram. Aparte de eso, no te olvides de visitar mi sitio web, en donde vas a encontrar todos estos videos de una manera sencilla. Por ejemplo, también tenemos juegos de acción, juegos battle royale, juegos multijugador, juegos sin internet, juegos de gama baja, de gama alta, etc. Así que visítalo, www.julberpro.com Date una vuelta y visítalo y platícame qué opinas. Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.